Tras cinco años de espera, el 20 de marzo de 2018, era la fecha prevista para celebrar la Conferencia Enfermera. Un encuentro entre el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería Satche, con las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, finalmente se suspendió por la ausencia de 11 de los 17 consejeros, una de ellas la consellera de Sanidad de la Comunidad Valenciana. Para CECOVA se trata de una actitud más de desprecio y ninguneo hacia la enfermería. Así lo ha indicado a través de una nota de prensa. La consellera de Sanidad, por su parte, indica el escaso tiempo con que fue avisada de la reunión. Llevamos esperando el Consejo Interterritorial tres meses. Esto parece que era una reunión preparatoria, pero fuera de reglamento, donde se pretende dar alto nivel de un día para otro. Una convocatoria apresurada, incluso telefónica, el día anterior por parte del Ministerio y vacía de contenido. El Ministerio parece que está en una política de foto, más que en una política de resolver problemas y de hacerlo de una manera conjunta con todas las comunidades autónomas. CECOVA recuerda que la enfermería ha sido objeto en el pasado de agravios por parte de la consellería, como el daño hecho a las enfermeras escolares por el protocolo de atención sanitaria en centros educativos, la falta de consideración hacia las enfermeras para que éstas ocupen cargos de responsabilidad en el staff de la consellería, el escaso protagonismo dado a las enfermeras en el ámbito de la dependencia o la falta de catalogación de puestos de enfermeras especialistas en el sistema sanitario público de la comunidad. La máxima representante de Sanidad, en cambio, ha mostrado su compromiso con los problemas e intereses de la profesión. Sabe que tiene nuestro apoyo y cuando las cosas se han puesto feas con el decreto de prescripción enfermera hemos estado al lado de la profesión. Según el Consejo General y el Sindicato de Enfermería, ambos componentes de la mesa de la profesión enfermera, el Ministerio ha emplazado a las partes al próximo Consejo Interterritorial de Sanidad. Desde Consejería aseguran que no tienen todavía convocatoria ministerial oficial.